Háblame de ti, el podcast en el que te contamos los proyectos e iniciativas que están conectando a Colombia desde las regiones. Bienvenidos a la primera edición de Háblame de ti, el podcast en el que hablaremos de los proyectos e iniciativas que desde los territorios están conectando, comunicando y reactivando a las regiones de Colombia. En este espacio, gobernadores, alcaldes y ciudadanos nos contarán cómo a través de la tecnología avanzan y transforman la vida de sus habitantes. Hoy hablaremos de Guarne, municipio de la subregión oriente del departamento de Antioquia. Limita por el norte con los municipios de Copacabana, Girardota y San Vicente, por el este con San Vicente, por el sur con el municipio de Río Negro y por el este con el municipio de Medellín. Tiene una población de 55.121 habitantes. Guarne tiene 37 veredas y un casco urbano. Y precisamente hoy conoceremos una iniciativa de 16 jóvenes guarneños de menos de 28 años que le quisieron apostar a la conectividad de varias veredas de este municipio. Llevar internet a más de 130 personas en este piloto que han denominado las Ágoras Digitales, un espacio que busca la participación de la comunidad a través del internet. Cristian Moná, representante de la Corporación Conágora, un colectivo que viene trabajando por las comunidades rurales de Guarne y precursores de esta iniciativa, nos cuenta de dónde nació este impulso para conectar a sus paisanos. Esta iniciativa nace a partir de la necesidad de la comunidad, de esa ruralidad alejada, dispersa, que tiene la necesidad de tener una conectividad para realizar sus necesidades y resolver problemáticas que tenemos en deuda hace varios años. Por eso le quisimos apostar a las Ágoras Digitales para llevar puntos de conexión a internet mediante un sistema que pueda llegar acompañado de procesos formativos para que los jóvenes, los niños, las niñas y los adultos mayores puedan acceder a un mundo de oportunidades. Esa fue nuestra premisa. La primera vereda que conectamos el año pasado se llama la vereda del Palmar. Queda retirada retirada del casco urbano del municipio de Guarne, límites con Girardota, logramos mediante una convocatoria que lanza la administración municipal del municipio de Guarne, denominada Clubes Juveniles. Ya este año suman las dos versiones y hemos logrado como colectivo participar en ellas y en las dos ser ganadores. Y ahí empezamos a gestar estos puntos de internet mediante una convocatoria abierta y así nuestra labor social centrarla en estas comunidades que no cuentan con un servicio, que tienen dificultades a la hora de conectar y llevar unos puntos de internet, formar a las comunidades y poder brindar esas oportunidades que están muy lejanas de llegar. Gracias a esta convocatoria y la puesta en marcha de este proyecto, actualmente se están conectando cerca de 70 familias quienes acceden al punto de internet en la sala de la Junta de Acción Comunal en el municipio del Palmar. Estas comunidades han visto cómo su vida se ha transformado gracias a la conectividad. Pero este colectivo juvenil fue más allá y han sumado a la conectividad un proceso pedagógico para enseñar a los habitantes de este municipio el uso de internet. Bueno, el proyecto pedagógico y formativo también lo hemos realizado. Cabe decir, logramos el año pasado realizar un convenio teradministrativo con la administración y varios colectivos del municipio de Guarni, en el cual pusimos a prueba un proyecto, una iniciativa que pretendía y pretende en estos momentos formar a maestros, padres y madres de familia con unos módulos temáticos orientados a la emergencia sanitaria que le dieran paso a utilizar las herramientas TIC, los elementos digitales y procesos para facilitar el uso educativo de sus hijos y de los mismos maestros. Esto nos sirvió como antesala para crear una metodología atractiva para estas comunidades que tanto lo necesitan, que son procesos que se tienen que hacer paso a paso, que se deben de nutrir de todas estas herramientas y llegar con un tema de conectividad sencillo, orientado a todas estas necesidades que presenta la comunidad rural en este caso. Este proyecto ha sido pionero en esta región y se une justamente a una gran iniciativa que presentó el Ministerio TIC recientemente en el municipio de Guarni. La estrategia Llegamos con TIC en el marco de Internet para la Vida, un proyecto pedagógico con el que desde el Ministerio se llegará a las zonas más apartadas con pedagogía para el uso y aprovechamiento del Internet, para que niños, adultos, familias, mujeres, jóvenes y toda la comunidad pueda abrirse un camino lleno de oportunidades para sus procesos de emprendimiento, educación, entre otros. En estos procesos, por supuesto, de conectividad en los territorios, sin duda el apoyo de los gobiernos locales es fundamental. Por eso hablamos con Marcelo Betancur Rivera, alcalde de Guarni, sobre cómo viene trabajando el municipio por la conectividad. Nosotros estamos aquí trabajando con nueve puntos digitales en alianza con Mintix, por lo cual expreso nuevamente la gratitud. Nosotros estamos en este momento desde el municipio de Guarni y con la empresa de servicios públicos del municipio de Coaterra, instalando mil lámparas y esas lámparas podrán tener telegestión, acceso a conectividad. Adicionalmente, hemos dotado de herramientas a algunos jóvenes estudiantes de instituciones educativas como Romeral Chaparral, con tablets, computadores. Tenemos también un programa que se llama Hogares Conectados de Estratos 1 y 2, sin CAR para estudiantes. Y adicionalmente tenemos programas en la Casa de la Cultura y en el Parque Educativo Virtual. Hemos realizado también algunos eventos de tipo digital, donde las personas llegan y ofrecemos conectividad y ofrecemos también capacitación al respecto. Entonces, pues, esta es la apuesta a la que el municipio de Guarni le quiere realizar en este plan de desarrollo y fortaleciendo la oficina de sistemas de acá, del municipio, que de la mano del ingeniero Luis Gabriel, pues, nos viene ayudando mucho con todos estos temas en las instituciones educativas del municipio. Y es que el tema de la conectividad en Guarni y en todo el país tomó una mayor relevancia con la llegada de la pandemia, ya que nos vimos en la necesidad de trasladar nuestras oficinas, colegios y demás actividades a casa. Por eso el alcalde Betancur resalta la importancia de invertir y avanzar para apoyar este tipo de iniciativas. Mire, ahorita cuando salí de la casa pregunté por una persona y me dijeron que estaba trabajando desde su casa. Diario se tenía que desplazar dos horas y que ella estaba feliz por ese teletrabajo. Entonces sabemos de la importancia de la conectividad hoy en día, máxime con la pandemia, que permite a las personas tener ese acceso directo al estudio, al trabajo, al conocimiento. Estamos a un clic del mundo con la conectividad. Entonces es lo más justo que las comunidades más retiradas, nuestros niños, jóvenes, adultos y adultos mayores, tengan ese espacio, esa posibilidad de, a través de la conectividad, tener en sus hogares un mar de conocimiento y un mar de acceso a muchas cosas. Ayer que fui a la ciudad de Medellín me quedé sorprendido porque no veía tanta congestión. Y resulta que muchas personas hoy están trabajando desde sus casas. Entonces vemos cómo esto nos está transformando como seres humanos con todas las posibilidades de acceso a la virtualidad. Conectar al país es una necesidad que desde el Ministerio TIC se fortalece cada día con programas y proyectos para todos los ciudadanos. Sin embargo, trabajar en equipo con las entidades territoriales y los ciudadanos es fundamental para lograr los objetivos. Y este precisamente es el llamado que hace Cristian Moná, de la Corporación Conágora, y el alcalde Marcelo Betancourt. El mensaje que logro compartir es que se deben articular todos los entes institucionales, comunitarios y demás personas que quieran ver que la gente se beneficie. Ese es como el principal mensaje. La mayor gratificancia no es que este proyecto sea exitoso, sino que las comunidades lo sepan aprovechar. Da alegría ver que en estos momentos una comunidad tan alejada pueda tener un acceso a Internet. Este logro no solamente es de la corporación, de los jóvenes que la integran. Este logro es de todos y hay que trabajar articuladamente con todos los entes. Entonces, esto nos ayuda a todos a cumplir indicadores en todos los sentidos, a llevarle este servicio a estas comunidades alejadas, y así lograr articular todas las agendas públicas en torno a que se den mejores oportunidades. Entonces, esa es como la invitación, a que nos unamos, nos articulemos, y podamos sacar estas iniciativas a flote. Invitar a mis colegas alcaldes del oriente, del departamento, del país, que le apostemos a la conectividad, a que trabajemos mancomunadamente con Mintix, que viene teniendo esta iniciativa masiva en todo el país, y que nosotros también pongamos nuestro aporte, nuestro granito de arena, para que la conectividad vaya creciendo por todo nuestro territorio, y que saquemos a estas comunidades que son lejanas, pero que esto nos acercaría más a nosotros como gobiernos, como administraciones municipales, a estar de la mano trabajando con ellos. Es un trabajo muy necesario y a la vez muy conveniente para el desarrollo del país. Con este mensaje tan importante, y desde luego extensivo a todos quienes hoy nos escuchan, llegamos al final de este primer episodio de Háblame de Ti, el podcast a través del cual desde el Ministerio de las TIC les contaremos las principales iniciativas que desde los territorios se vienen adelantando en torno a la conectividad, la reactivación y la comunicación. Nos escuchamos y conectamos en un próximo episodio, en el que daremos espacio a las historias de las regiones para seguir conectando a Colombia juntos. Háblame de Ti, el podcast en el que te contamos los proyectos e iniciativas que están conectando a Colombia desde las regiones.